Iniciamos nuestra segunda jornada de ruta. Hoy la jornada nos llevará desde la mitad del camino más o menos de la Nacional 260, aquí en la Seu d'Urgell, hasta Orbau, en la punta del Mediterráneo, justo al lado de la frontera con Francia. Y partimos nada más y nada menos que frente a un monumento de aquí de la Seu d'Urgell, como es su catedral. Hoy hemos intercambiado las dos motocicletas, hoy llevaré la 400 Sport y Ferran llevará la exclusiva, la 530 exclusiva. A ver si corremos un poco más. A ver si va un poco más deprisa, pero más confortable. Irá igual, porque el asiento es el mismo. Lo que sí va a notar es un pelín más de chicha. Bueno, nos ponemos en marcha. A pesar de las previsiones de lluvia, vamos a tener un día fantástico, solo a expensas de la tramuntana típica de la zona de la Empurda. El primer tramo de la segunda etapa discurre desde la Seu d'Urgell, la llamada capital del Pirineo, hasta Puchardá. La Seu es conocida por muchos por ser la puerta de acceso a Andorra y por ser sede olímpica durante los Juegos de Barcelona 92. Los casi 50 kilómetros de la N260, que separan la Seu de Puchardá, son muy rápidos y muy transitados. Discurre en su mayor parte por territorio de la Cerdaña, importante destino turístico, con sus principales atractivos puestos en el parque natural del Cadí Moucheró y sus pistas de esquí alpino y nórdico. Aunque solo son 10 caballos de diferencia, menos esta que estoy llevando, la Sport 400 y la 530, resulta que la primera sensación de golpe de gas parece que tenga algo más de potencia esta que la otra. No sé por qué será, porque realmente es una diferencia de peso también muy pequeña entre la una y la otra. El comportamiento es exactamente igual, la suspensión trabaja igual, todo lo demás trabaja igual. Hecho de menos el mayor equipamiento de la top de gama, sobre todo con este radar nuevo que tienen, y con la tontería que parece que hay una tontería de la marcha atrás, es realmente práctico a la hora de maniobrar en ciudad. Te acostumbras a ello y lo echas de menos, porque no hemos de olvidar que son motos con un peso por encima de los 250 kilómetros en todos los casos, o sea que hay que tenerlo en cuenta. En fin, lo que sí es verdad es que por momentos te llegas a olvidar de que estás circulando en un scooter de tres ruedas. Bueno, su fama la precede, y ser la top ventas en el mercado de estos tipos de vehículos, es por algo. Llegados a Puchardá, es obligatorio acercarse a su icónico estanque, una de las postales de la localidad. Desde mediados del siglo XIX, la llegada de la llamada Colonia Veraniega daría paso al inicio del turismo en este municipio y en el resto de la comarca. Básicamente estaba conformado por la burguesía acomodada de Barcelona, que eligió Puchardá como centro turístico de verano. Así, tras el derribo de las murallas, se empezaron a construir edificaciones de lujo o villas. Villa Eduardo, Andreu, Paulita, María, Dionisia, entre otras, alrededor todas ellas del estanque. De este modo, la villa se convirtió en el enclave turístico tan importante que es hoy en día. Música Música Y solo salir de Puchardá, encaramos otro puerto de montaña de los míticos, la cuya callada de Tosas. Este tramo de 62,2 kilómetros de longitud de la Nacional 260 discurre entre Puchardá y Ripoll y es una de las vías principales para ir a esquiar a las estaciones de la Cerdaña, Antorra y el Pirineo Francés. La cima del puerto se encuentra a 1.790 metros sobre el nivel del mar y su trazado cruza la sierra del Cadí Boucheró y las montañas de la Valle de Nuria. Música Música Es un puerto muy largo, variado, en el que se alterran tramos muy rápidos con otros más lentos y que, sobre todo, nos regalan unas vistas espectaculares de los parajes naturales de la zona. La MP3 continúa exhibiendo sus prestaciones y, sobre todo, su confort de marcha, un apartado en el que se obtiene una nota muy, muy alta. Música 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 A los pies de la Collada, pasamos por Ribas de Frasé, un peculiar pueblo de montaña de fuerte personalidad, punto de partida del tren cremallera que asciente al santuario de la Virgen de Nuria. Música Unos pocos kilómetros más y llegamos a Ripoll, y no podemos dejar de adentrarnos en su núcleo urbano y contemplar el monasterio de Santa María de Ripoll, fundado hacia el año 880 por el conte Bifredo el Belloso, seguramente sobre otro de la época visigótica, que se convirtió en lugar de sepultura de los condes de Barcelona y de Besalud. Música Rápidamente llegamos a San Juan de las Abadesas, un pueblo que encuentra con un importante patrimonio medieval vinculado al monasterio de su mismo nombre, a partir del cual se originó la población que tomó este nombre. Desde este punto, la orografía cambia notablemente y se vuelve bastante más suave. La N260 es ahora más llana y, por momentos, convertida en autovía, lo que nos lleva hacia la comarca volcánica de La Garrocha en pocos minutos. Música Las vistas a pie de risco aquí en Castelfullit de La Roca son espectaculares. Aquí he montado un pueblecito encima de esta piedra basáltica, que además está como esculpida en la montaña. Es una pasada. Castelfullit de La Roca es uno de los municipios más pequeños de España, con menos de un kilómetro cuadrado de superficie. De hecho, es el segundo más pequeño de Cataluña y el más pequeño de la provincia de Girona. Música La Nacional 260 nos lleva ahora hasta Besalud. Su casco antiguo es una obra declarada Bien Cultural de Interés Nacional. En 1939 fue declarado Conjunto Nacional por su gran valor arquitectónico. Su puente fortificado es del siglo XI y está sobre el río Fluvià y es, sin duda, uno de los monumentos más fotografiados de Cataluña. Música Avanzamos con las MP3 hacia Figueras, capital de la Lampurdá, en la que, por suerte, empezamos a notar la tramuntana tras un último tramo de calor bastante intenso. Figueras se puede catalogar también como la capital mundial del surrealismo, gracias a que en ella se ubica el Teatro Museo Dalí, un museo dedicado enteramente al pintor Salvador Dalí. Este museo es el tercero más visitado de España y se sitúa dentro de los 40 primeros museos de arte más visitados del mundo. Música Desde Figueras, una larga recta nos lleva decididamente hacia el mar, con el que contactaremos en la villa de Llanxá. A partir de aquí, la Nacional 260 serpentea al lado del mar y las vistas son excepcionales. Música 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 En Culera, las laderas de las montañas que tocan al mar se llenan de viñedos. El paisaje es tremendo. Música Música En nada, solo 7 kilómetros, llegaremos al Coll de Beli 3, kilómetro cero de la Nacional 260 e inicio del eje pirenaico. Bueno, finalizamos la Nacional 260, aquí es la frontera con Francia, llegamos. Bueno, venga, reto finalizado, frontera con Francia, allí Francia, aquí España, y aquí es donde acaba todo lo que empezó en Sabiñán y Go, punto final, kilómetro cero de la Nacional 260. ¡Gracias!